El tiempo de ayer recuerdo a la muchachera una y otra vez jugando en la carretera con la pelota de trapo, la de teito, la de goma y bateábamos la bola con un palo de caugaro y la base era una lata de un pote apachurrao, y la base era una lata de un pote apachurrao El negro era el lanzador, la ponía como una sema, le hiciera el bateador pero a ninguna le pega iba lejos, la bateaba, salía toda carrera, pero mucho se tardaba, siempre era o en primera del tiempo de ayer jugando en la carretera una y otra vez jugando la muchachera con la pelota de trapo, la de teito, la de goma y bateábamos la bola con un palo de caugaro y la base era una lata de un pote apachurrao, y la base era una lata de un pote apachurrao El tiempo de navidad, época maravillosa íbamos a Misegallo, a la iglesia de la Rosa de regreso nos saltamos al parque de diversión pero llegan los malandros, nos pegan un carrerón del tiempo de ayer, recuerdo a la muchachera una y otra vez jugando en la carretera con la pelota de trapo, la de teito, la de goma y bateábamos la bola con un palo de caugaro y la base era una lata de un pote apachurrao, y la base era una lata de un pote apachurrao Nero López dale al furro, negro dale a la charrasca Gocho toca la tambora que llegó el tiempo de pascua yo le charraqueo el cuatro, pa' que iban agarra el tono mientras Catira y Tatel se destacan en el coro una y otra vez, recuerdo a la muchachera una y otra vez, jugando en la carretera con la pelota de trapo, la de teito, la de goma y bateábamos la bola con un palo de caugaro y la base era una lata de un pote apachurrao y la base era una lata de un pote apachurrao en aquel tiempo de ayer, no tuvimos celular mucho menos la internet ni aparato pa' jugar jugábamos perinola, mientras trompo fusilao del tiempo de la rojola yo me siento muy jochao del tiempo de ayer, recuerdo a la muchachera una y otra vez, jugando en la carretera con la pelota de trapo, la de teito, la de goma y bateábamos la bola con un palo de caugaro y la base era una lata de un pote apachurrao y la base era una lata de un pote apachurrao en el dama deol el juego el juego Gracias por ver el video.